Pero hoy lo escuchaba Ernesto Tenenbaum hablar justamente sobre esto, sobre el cambio de régimen que se viene y de qué manera lo expresó ayer en la conferencia industrial de la UIA, la Unión Industrial Argentina, Diana Mondino, la que va a ser canciller de mi ley. Y Mondino, ahí ante los industriales, dijo esto. En el mundo, el que va a exportar o el que va a poder producir va a ser el que sea más algo, el más eficiente, el de menor costo, el más innovador, el que esté más cerca, si estamos hablando de New York, pero tenés que ser el más algo. Y eso implica tener una capacidad de producción y de adaptación en la empresa, ser verdaderamente ágil. Entonces, eso va a ser muy, yo creo que ese va a ser el principal desafío para la industria argentina. Usted me va a decir, no, Diana, son las ciras o es la inflación. Yo no, el tener que cambiar el chip de decir, mira, lo que hago hasta ahora posiblemente ya no sirva más y a menos que cambie a algo, en algo, va a ser muy difícil. Bueno, Mondino, después de esta frase, los mandó a comprar generadores de electricidad a los industriales. Nosotros se los contábamos ayer. Y mostró completa insensibilidad respecto del tema Fabril. Esto de hagan algo distinto, adáptense a la competencia, el único que va a exportar va a ser el que haga lo más no sé qué o lo más no sé cuánto, es exactamente lo mismo que decía la dictadura en la época de Martínez de Hoz cuando ponía la publicidad de las sillas que las importadas eran las buenas y las argentinas eran una garcha. Lo mismo que escuchamos hace 25 años con Carlos Saúl Menem y lo mismo que escuchamos hace 5 años con Mauricio Macri. La política industrial de Macri llegó incluso a proponerle a las pymes que cerraban darles un préstamo para pagar las indemnizaciones. Yo conozco a un empresario de indumentaria, por ejemplo, que tiene como 400 personas cosiendo acá en La Matanza, pero también tiene dos fábricas en el interior. Conozco a los pibes de Mutant, por ejemplo, que hacen los lentes reciclados en un tallercito ahí en Florida, en Vicente López. Y nada, los veo también a las cantidades de fabriquitas que hay, talleres en San Martín, en distintos puntos del Conurbano, que visito todo el tiempo y que saben que el determinante para producir o no en Argentina no es hacer algo más que en la competencia internacional. El determinante es el costo de la energía, es el precio de la mano de obra y es el mercado, es cuánto les compren acá. Claro, las políticas, decía Ernesto correctamente, de desindustrialización deliberada, tanto con Martínez de Hoz como con los años 90, como con Macri, dieron su fruto, funcionaron, porque en cada uno de esos episodios terminó con menos fábricas al final que las que arrancaron al principio. Pero es algo que pasa en todos los planos, porque después, esta mañana, esta media mañana, confirmaron a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación. Rodolfo Barra es un abogado que fue ministro de Justicia de Menem y que de joven era nazi, pero no es que estoy diciendo yo que era nazi porque tenía pensamientos extremos, no, no, era parte de un grupo nazi que se llamaba Juventud Patriótica Tacuara, Movimiento Nacionalista Tacuara Juventud Patriótica. Esos, los de Tacuara, por ejemplo, lo tiraron a la fuente en Bahía Blanca a mi viejo, cuando era chiquito. ¿Por qué? Porque era judío, eso hacían. Iban a buscar judíos y los tiraban a una fuente, les pegaban, los cagaban a trompadas. Bueno, nazismo criollo, digamos, en los años 50. Después, Barra fue amonestado por esto al asumir en la función pública y ahora acaba de salir comunicado de la Federación contra el Antisemitismo. Seguramente vayan a salir otros comunicados porque Barra fue un nazi confeso. Después incluso llegó a decir que había sido un pecado de juventud. Ahora, hay una generación entera que no quiere ni escuchar lo que pasó hace 25 años con el menemismo, que empieza a ver que designan funcionarios de hace 5 años del macrismo o de hace 25 años del menemismo, pero lo único que quiere es algo distinto a lo que pasó este último año, que fue espantoso. Y algo distinto a lo de los últimos 10 años, que fue un estancamiento, además, hartante, con grieta, con políticos bardeándose entre sí y sin traer soluciones a los problemas económicos de la mayoría. Y entonces me sale decir que quizás tiene que hacer su experiencia esta generación. Hay una generación entera que no quiere escuchar sobre lo que pasó hace 25 años. Y quizás sentían lo mismo los que nos veían en los años 90 a nosotros viajar por el mundo, los que no nos caímos, ¿no? Porque otros se cayeron y se cayeron en la pobreza o en el desempleo. Viajar y comprar chucherías, comprar rollers, qué sé yo, garchas así de esas que había en los 90. Mientras se endeudaba el país y se cerraban todas las fábricas y el desempleo llegaba al 20%. Y quizás los que habían vivido Martínez de Ono decían, che, pero esto es exactamente lo mismo que en ese momento. Y ustedes lo están votando. Y le están votando la reelección a Menem, incluso. Bueno, esta generación quizás deba hacer su experiencia, como hicimos nosotros. Quizás saldrá a la calle cuando le toquen el culo, como hicimos nosotros. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos tratando de construir un país más equilibrado, donde las cosas estén mejor repartidas. Y trataremos, además, de compartir la historia y de recordar lo que pasó en aquellas experiencias anteriores. Porque, como escribió Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos doctrina, que no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, escribió Walsh, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Bueno, la generación Milley, no me refiero a los jóvenes exclusivamente, me refiero a este país, al que votó mayoritariamente por esta experiencia, hará su experiencia como la hicimos en su momento en otros ciclos políticos. No es tan dramático, es la propia experiencia y a veces ayuda a moverse para adelante.